Bueno, pues como ha dicho María, yo soy tutora de primero, pero bueno, en los últimos años suelo estaré primero y segundo de primaria, con lo cual pues os voy a contar así un par de experiencias que hemos tenido tanto en primero como en segundo y como pues hemos incorporado estos contenidos ecosociales en los proyectos. Entonces, bueno, pues en primero hicimos un proyecto de cocina que además pues lo comenzamos un poco cuando empezó todo este tema de cambio en los menús escolares y bueno, pues lo que pretendíamos era que el alumnado fuera capaz de elaborar una dieta saludable y que además fuera sostenible, entendiendo un poco los conceptos pues de alimentos de temporada y alimentos de crecimiento. Entonces, pues para empezar a trabajar con ellos y el tema de la alimentación saludable, pues tiramos del menú del colegio, claro, y lo estuvimos analizando y comparándolo con la realidad de los alimentos y una vez que ellos ya pues entendieron un poco pues los grupos de alimentos y las proporciones, pues tuvieron que elaborar una carta para un restaurante ficticio en el aula. Entonces, pues tuvieron que aplicar un poco esos aprendizajes y además pues daba la casualidad que en el menú vimos que había un día sin proteína animal, como habéis comentado vosotras y bueno, pues dio pie a preguntarnos pues qué era el vegetarianismo, los que conocían a alguien de su entorno vegetariano cuando nos preguntaron el porqué de su dieta y al final cuando nos pusimos a elaborar los menús para este restaurante, pues decidieron hacer uno con proteína animal y otro sin proteína animal. Una vez que aprendieron un poco el concepto de alimentación saludable, pues pasamos a ver lo que eran los alimentos de proximidad. Para ello pues usamos un material que ofrece la asociación entre pueblos que tiene una vía didáctica sobre todos estos temas e hicimos varias actividades. Una de ellas, así que os cuento, por ejemplo, pues fue la de las naranjas viajeras. Entonces a cada equipo les dimos unas naranjas de mentira y bueno, pues les contamos que unas eran de Valencia y otras de Brasil. Entonces pusimos una carrera de obstáculos y poniendo más obstáculos a las naranjas que venían de Brasil. Y ellos pues el equipo tuvo que hacer esta carrera y al final pues reflexionar un poco sobre la energía que se invierte en el transporte de unas naranjas y de otras. Y bueno, pues como fue tan vivencial, la verdad que las conclusiones aparecieron enseguida. Bueno, también hemos trabajado lo que son los alimentos de temporada y para eso pues unimos el área de sociales con el área de artística. En sociales como tenían que trabajar las estaciones comunidad de tiempo pues nos vino al pelo y en artística pues les presentamos al artista Arkin Boldo. Tiene, bueno, justo tiene una serie de retratos en las que representa cada estación con las frutas y verduras de esa estación. Entonces hicimos un trabajo conjunto en las dos áreas. Estuvimos analizando que frutas y verduras escuchaban unos retratos y otros y luego ellos pues tuvieron que hacer los suyos propios decidiendo qué estación querían representar y con frutas y verduras de plástico con fotos pues hicieron sus composiciones. Hacia el final del proyecto nos propusieron hacer un desayuno en clase y nos pareció una buena manera de aplicar un poco pues todo lo que habíamos aprendido. Entonces primero tuvieron que decidir qué era lo que íbamos a hacer de desayuno y claro tenía que seramos saludables. Y además tenía que tener en cuenta pues las alergias de las dos aulas. Entonces pues eligieron hacer un zumos y batidos de frutas. Lo siguiente fue pues qué frutas porque además claro que ellos imaginaban pues unas cosas muy exóticas pero estábamos en noviembre. Entonces bueno pues tuvieron que aterrizarlo y ver qué frutas teníamos en ese momento de temporada y ya pues hicieron su lista de la compra y lo siguiente fue pues dónde íbamos a comprarlo. Entonces estuvimos viendo en el barrio, en el entorno del cole pues qué negocios nos podían servir. Encontramos unas fruterías y bueno pues así también un poco reforzamos un poco la idea de la compra en el pequeño comercio. Nos hicimos una mañana todos juntos con sus listas de la compra. Se trajeron las bolsas de casa para no tener que pedir bolsas de plástico en la frutería. Compramos la fruta y luego en clase hicimos los zumos y los batidos. Y la verdad que salió muy bien y además yo creo que fue una buena oportunidad. Todos lo probaron y yo creo que que fueran partícipes de todo el proceso de decisión pues hizo que incluso a los que les cuesta un poco más probar cosas nuevas pues se animasen a darles así una oportunidad. Luego además pues aprovechando el tema que nos daba bastante juego pues quisimos incluir un poco las... bueno pues reflexionar sobre las tareas de cuidados tanto en el cole como en casa. En el cole pues fuimos bastante a la cocina, entrevistaron a las cocineras y al cocinero, hicimos algunas recetas con ellos y así pues se pudo visibilizar un poquito más su trabajo. Y luego en casa pues aprovechamos un material que ofrece el Instituto a la Mujer que se llama el misterio del chocolate en la nevera que a través de una serie de cuentos pues ofrecen una serie de actividades y bueno pues reflexionamos un poco sobre quién en casa se encargaba de ir a la compra, qué otras cosas les aportaban a ellos en casa, qué otras cosas se compraban que no fueran alimentos pero que les ayudaban en su bienestar, qué tareas realizaban ellos en casa y cómo podrían implicarse un poco más. Entonces bueno pues al final nos quedó un proyecto bastante redondo. Y bueno pues ahora os voy a contar desde el segundo que giro en torno a la casa de campo. Normalmente en segundo solemos hacer un proyecto trimestral sobre un ecosistema y normalmente pues es verdad que cogemos así un ecosistema muy llamativo con animales y plantas bastante llamativas y nos permite trabajar todo el bloque de seres vivos de ciencias naturales de ese año. Y bueno pues elegimos la casa de campo por dos motivos. Por un lado pensábamos que era una oportunidad para pues darle importancia a animales y plantas que igual a primera vista pues no son tan llamativos pero no por ello dejan de ser menos importantes y por otro lado porque es un entorno que tenemos muy cerca del cole y era una buena oportunidad de aprovecharlo un poco más. Entonces pues lo primero que hicimos fue investigar un poco la flora y fauna autóctona, ver qué animales y qué plantas había en la casa de campo y bueno pues nos dimos con bastantes curiosidades que lo hicieron de esos animales más atractivos para ellos. Además fuimos a observar insectos que suele ser este grupo de animales un poco que genera más rechazo y les cuesta más encontrar la belleza y desde el área de matemáticas se trabajó mucho la pues conceptos como la simetría que aprovechamos todo el mundo de los insectos. Además vino una familia a darnos un taller de especies invasoras que nos vino también al pelo y lo pudimos aplicar a las cotarras argentinas que pueblen la casa de campo y reflexionamos un poco sobre los efectos de la domesticación de algunos animales. Luego pues desde el área de lengua leímos bastantes noticias de prensa sobre el vaciado del lago de la casa de campo y toda la polémica que se surgió en torno a las carpas que allí había y bueno pues se hizo un debate sobre un poco los argumentos que presentaban los diferentes colectivos. En segundo realizamos bastantes tertulias dialógicas, les ofrecemos un texto y en base a ese texto ellos tienen que comentarlo pero se organizan de forma autónoma, el adulto digamos que está fuera de ese momento de trabajo en el aula. Y entonces aprovechamos las tertulias para presentar algunos textos pues que nos parecía que también nos permitían trabajar contenidos ecosociales, hablamos de la historia de la casa de campo y como inicialmente era un cotón privado de caza del rey y luego se abrió como parque público a la ciudadanía. Entonces pues se reflexionó bastante sobre la titularidad pública de algunos espacios y su importancia. También hablamos del zoo, de cómo estaba la casa de fieras, cómo se trasladó a la casa de campo y ahí pues se hizo un debate importante sobre los derechos de los animales, de la importancia que vivesen en su hábitat natural. Además lo compaginamos con un cuento que se llama Rescate Animal, que es un cuento ilustrado en el que precisamente se reflexiona un poco sobre cómo los animales no están en la tierra para ser controlados por nosotros. Y bueno pues la verdad que dio lugar a un debate bastante bonito y terminó un poco como actividad, una de las actividades finales en una visita a un centro de recuperación de fauna autóctona. Es verdad que era un centro que estaba lejos de la casa de campo y que parecía que nos salíamos un poco del tema, pero pensábamos que era más coherente con lo que queríamos trabajar en el aula y además de esa manera pues también les enseñábamos el trabajo de personas comprometidas con los seres vivos. Y luego pues la verdad que al final se dieron algunas situaciones muy bonitas como por ejemplo que una alumna pues a los pocos días de terminar el proyecto pues encontró una ave con su familia que no podía volar y bueno pues ella fue la que les explicó pues lo que tenía que hacer y cómo cogerla y cómo los llamaron al centro de recuperación y les llevaron el ave y bueno pues que al final ese es un poco nuestro objetivo, que sean capaces de implicarse, comprometerse y transformar la realidad que les rodea. Gracias.